Mi ranchito quedó abandonado Desde que te fuiste muy triste quedó mujer El jacal donde el amor nos dimos Está tan solito desde que ya no te ves Y a la sombra quedaba el naranjo Donde nos sentábamos a platicar de amor Por no verte se fue marchitando Y se fue secando igual que mi corazón Y ya no vendrá Y tu recuerdo me persigue a donde voy Su prohibirá Y ya no vio De Gracias por ver el video.